Mi amor, no entendés nada Sí, salsa, sí, salsa Escucha lo que digo y podrás gozar La música esta noche te va a hacer vibrar A saltar al ritmo de la salsa Delirar la disco prebalsa Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Salsa Fluye por tu cuerpo una sensación Un presentimiento, una emoción El calor que trae la salsa sin parar Que siga la marcha Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Eléctrica, salsa Sí La noche, luz y sonido en la disco estoy Bailando en la pista hasta que salga el sol A saltar, la música aumenta Sin parar, que siga la fiesta Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica, salsa 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 ¡Let's do it, Dave! ¡Let's job it up! ¡Let's do it, Dave! ¡Let's do it, Dave! ¡Let's do it, Dave! Música Música